En esa transición hacia las energías alternativas, usar nuestras reservas de aquellas contratos que ya existen es la prioridad. Y lo que quiero sí dejar muy claro es que no vamos a generar nuevos contratos de exploración y explotación. Si habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a siete u ocho años, aún necesitáramos llenar nuestra motriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. La iniciativa del embajador Benedetti de importar gas de Venezuela de manera inmediata y con el propósito de almacenarlo es totalmente descabellado. Y lo es por lo siguiente. Uno, porque desde el punto de vista técnico es imposible importar gas de inmediato de Venezuela porque la infraestructura de gasoductas del país vecino está en muy mal estado. Y la pregunta que surgiría es quién invertiría esos recursos para recuperarlo y si lo que se pretendería es trasladarle esos costos y a tarifa a los colombianos. Lo segundo, porque no tiene ningún sentido almacenar el gas. El gas natural o se utiliza de manera inmediata o se quema en campo de manera controlada o con propósitos de exportación. En realidad hay un proceso que es complejo y costoso, se busca licuarlo para poderlo transportar comprimido en unos tanqueros especiales. Entonces la simple idea de tener unos tanques de almacenamiento de gas natural en su condición gaseosa, pues eso no cabe en la cabeza absolutamente de nadie. Y menos pensando en una política de almacenamiento de gas 4, 5, 6 años. Pero ese es un tema más de la coyuntura de lo que señaló el embajador. Lo que preocupa sí es la insistencia de algunos funcionarios en entregar la seguridad energética a otro país y en particular a Venezuela. Colombia tiene petróleo, Colombia tiene gas, solo que se requiere decisión y voluntad política para desarrollarlos, para mantener la autosuficiencia energética. Y como usted lo decía, no solo para continuar exportando petróleo, sino también para convertirnos a la vuelta de unos años en exportadores de gas. La ministra de Minas y Energía ha aclarado, precisado, que Colombia debe buscar por distintas maneras continuar siendo autosuficientes en materia de gas y no depender de gas importado independiente que sea o no de Venezuela. Pero por supuesto que las declaraciones del embajador Benedetti generan incertidumbre y confusión. Y lo que uno esperaría es una mayor claridad de parte del gobierno. Claridad no solo para quienes en este momento están desarrollando gas en Colombia, quienes están explorando en busca de gas, sino también quienes están pendientes de realizar o no inversiones cuantiosas. Usted señalaba el descubrimiento en Costa Caribe, en el mar, son dos provincias gasíficas muy importantes, pero para poderlas desarrollar y convertir ese gas en realidad se requieren recursos muy importantes que solo se van a dar si hay confianza en la política energética del gobierno. Dependiendo también del precio del gas, en fin, estaríamos hablando de entre cuatro y seis años, hay quienes consideran que es un poco más, pero el punto de fondo para quienes están escuchando es lo siguiente, y es teniendo petróleo y teniendo gas, Colombia debe buscar ser autosuficiente en los mismos, esto lo hemos hablado en distintas oportunidades, y en el caso del gas con una razón fundamental, y es que el principal perjudicado de perder Colombia la seguridad energética en gas, pues serían todos los colombianos y especialmente los más pobres. Recordemos que 11 millones de hogares en Colombia utilizan, utilizamos gas natural para distintos fines, entre ellos para cocinar, y parte importante de la generación eléctrica, pues también es con gas natural a través de las plantas de generación térmica. Entonces, pues sí llama la atención que en momentos en los cuales hay una gran expectativa desde el punto de vista de carácter social, desde el punto de vista de lograr una mayor equidad, reducción de pobreza, pues que se pongan sobre la mesa opciones de política pública que solo conducirían a empeorar esa situación, y más en momentos en que empieza a presentarse una crisis en materia eléctrica en la costa caribe, y siendo el embajador, pues también una persona de esta región, pues porque a lo que se estaría condenando realmente, no solo a los habitantes de la costa caribe, sino también a los flores colombianos, es a que tengamos una electricidad más costosa. Vamos en contravía del mundo y lo que está ocurriendo a nivel internacional, Fernando. En momentos en los que Europa le envía señales de alerta al mundo y recalca la importancia de la seguridad energética, en Colombia hay quienes le apuestan a que Colombia la pierda, ya que termina dependiendo de otros en materia energética. En momentos en los cuales el Reino Unido, la primera ministra, toma la decisión de levantar cualquier prohibición al fracking y da una instrucción para que se avance en la licencia exploratoria, en Colombia no solo se busca prohibir el fracking, sino que se le pone talanqueras a cualquier nueva exploración. Entonces, pues, o pareciera que aún no hemos aterrizado, no hemos entendido la importancia de la energía, la importancia de los hidrocarburos, incluso en la transición energética, o simplemente pues hay un propósito deliberado de castigar a los colombianos su bolsillo y a los más pobres. Yo esperaría que eso haya sido una equivocación del embajador Benedetti, porque como usted lo señalaba, porque no tiene ningún sentido, bajo ninguna lógica, y más porque Colombia cuenta ya con una planta de regatificación en Cartagena para casos excepcionales donde se ha necesario importar gas. En algunos casos ha sido necesario importarlo para atender la demanda de las plantas de generación eléctrica con gas natural en la costa, pero el punto es que no hay ninguna razón para que Colombia terminase no solo entregándole la seguridad energética a Venezuela, y la verdad, pues, uno esperaría que esas decisiones no se den por lógicas de amiguismo o móviles que yo no termino de entender, en que se va a encontrar un camino donde prime la razón y no prime las ideologías. Colombia necesita avanzar de una manera responsable en un proceso de diversificación energética, proceso que ya se inició, pero debemos entender que una transición energética necesariamente debe ir acompasada de una transición macroeconómica, fiscal, en la que se identifiquen cómo se irían sustituyendo incluso las regalías regionales, en la que se entienda que una transformación productiva toma tiempo, que diversificar las exportaciones toma tiempo, y que estas transiciones no se pueden hacer de manera aislada, de manera independiente una de la otra. Eso es lo que nosotros desde la asociación hemos planteado, hemos encontrado sin duda alguna eco en este planteamiento de parte del ministro de Hacienda, pero por supuesto pues un gobierno que apenas inicia, nosotros esperamos que logremos trabajar en la definición de una hoja de ruta conjunta, que sea seria, que sea responsable, para que no demos altos al vacío. Entonces estamos en ese proceso e insistiremos, Fernando, y también pues compartiendo con todos los colombianos a través de los distintos espacios y medios las preocupaciones que tenemos para que en torno a que el país tome un camino equivocado. Gracias por ver el video.